Bueno, que tenga felices sueños. Gracias a usted por estar aquí. Muchas gracias. Muy bien, amigas. Pues vamos a continuar. Así como les digo, yo por eso ya no quito. Y sí se puede quitar a veces con un diurex. Cuando la película es delgadita, pues se quita con un diurex fácilmente. Si no se quita, no lo quitan. ¿Ok? Pueden pintarlo así y dejar eso como está. O pintar también de este otro lado, como ustedes gusten. Ahora, las puntas con las que yo trabajo, pues son muchas. Tengo de todo. Uso todo lo que tenga circulito. Sí, uso estas. Miren. Bueno. Ok. Este. Así. Uso estas. Miren. Aquí está. Miren. O tengo unas especiales que son de aluminio, que me sirven muy bien. Tengo un jueguito así. Buscar todo lo que sea. O palitos de madera. Palitos de madera. Ay, me está entrando una llamada. Perdón. Perdón. No puedo contestar. Permítanme. No puedo contestar. No puedo contestar ahorita. Tengo una llamadita, pero no puedo contestar. Estas son, miren, de estos. O lo que ustedes tengan, que sean palitos. Venden también estos palitos, que son de diferentes medidas. ¿Sí? Sí, de todas las medidas. También esos sirven. Ok. Miren, que son redonditos. Esos también nos sirven. Y, pues, todo lo que ustedes tengan. Pues, aquí, pues, yo tengo infinidad, miren. De, 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 para, para trabajar. Para que vean, sí, sí trabajaba desde antes el puntillismo. Entonces, tengo muchísimos. Pues, de ahí voy escogiendo las medidas. Y, y, pues, también plumas, lápices. Lo que ustedes tengan, amigas. ¿Sí? Con eso vamos a trabajar mañana. Espero estén aquí en la clasecita. Miren, tengo aquí otros que ya están sucios. Vamos a meterlos a lavar. ¿Sí? Al agua. Y, pues, amigas. Me da mucho gusto haber estado con ustedes. Las veo aquí mañana. Antes de las seis de la tarde. Voy a procurar que sea como a las cinco de la tarde. Vamos a empezar nuestra clasecita de puntillismo. Espero tenerlas aquí conmigo. Hoy me tronaron. Me tronó el cuello. A ver si no me quedo sin cabeza. Bueno, amigas. Y, pues, me da mucho gusto haberlas saludado. Yo no sé por qué aquí. Nunca vi mis comentarios. Hasta otra ocasión. Gracias a todos. Ah, ok. Fueron los últimos mensajes. Entonces, amigas. Pues, aquí las espero. Y mañana, pues, si ustedes me pueden apoyar con su presencia. Las personas que gusten estar acá. No se olviden de que vamos a estar en nuestra clasecita con nuestros mandalas así sencillitos para comenzar. Estamos empezando y lo vamos a hacer de una manera lenta y fácil, ok. Pues, me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Espero que nos veamos pronto. Y hasta la próxima, amigas. Ok. Hasta mañana. Nos vemos mañana a las cinco de la tarde para nuestra clasecita. Sonia del Carmen, linda, bendecidas noches para usted y toda su familia. Igualmente, Sonia, bendecidas noches también para todas ustedes, amigas, que estuvieron aquí o que están aquí viéndome y que están conmigo. Me da mucho gusto. Muchas gracias. Y nos vemos mañana antes de las seis de la tarde para empezar nuestras clasescitas. Mariel Socorro Rosales. Hola. Saludos a todos. Hola. Saludos. Saludos, Mariel Socorro. Muchas gracias por estar aquí. Y, pues, amigas, un placer estar aquí con ustedes y, pues, nos vemos mañana. Ahora déjenme ver cómo voy.